No hay afecta a Lígula, Larizón, Perijo Verde Santa quiere su ventana, pa' que sepa que le quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errada, que despierta de mi sueño Pero te han equivocado porque yo he de ser dueña ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Que ya te adoré y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirme necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no voy a caer en la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengas fortuna, me arrastro mi patojo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Que ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchos quereres y que sobra quien me quiera Pero ninguno me importa, solo pienso en ti moreno Mi corazón te he escogido y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Que ya te adoré y olvidarte no puedo